Hola, un equipo de trabajo de la Agencia Pugana de Noticias hoy en la zona especial de Desafroyo de Mariel, en la cervecería Pugana S.A., justamente donde se fabrica la cerveza Paganda. La nueva cerveza sinónimo de fiesta, sinónimo de alegría, de compartir en familia. Y estamos aquí, justamente, preparando un reportaje multimedia que en los próximos días daremos a conocer en nuestra plataforma comunicativa. Por lo tanto, si quieres saber qué es lo que pasa en este lugar donde todo es automatizado y donde pudiera la cerveza Paganda sustituir las importaciones de las cervezas en el país, pues síganos en nuestras plataformas. Somos la Agencia Pugana de Noticias, líderes de la información nacional. Agencia Pugana de Noticias